Hola chicas que tal como están aquí saludando a los amigos divoneos en esta ocasión chicas vamos a trabajar un diseño en tonalidades cafés con doradito un poquito de dorado pues espero que les guste y vamos a estar viendo lo que es el diseño de serpiente pero van a ver que lo vamos a quitar porque no quedó muy bien ahorita más adelante estaremos narrándoles o explicándoles que es lo que pasó en ese pequeño detalle del diseño no lo quise quitar de aquí del video original para que ustedes vayan viendo las cosas astroces que también uno puede realizar más adelante lo estaremos viendo aquí como ustedes pueden observar estamos aplicando el color café desde área de peralte o más arriba de peralte hacia punta y desde área de cutícula hacia punta de igual manera vamos a estar aplicando el mismo café pero vamos a difuminar una mezcla de punta hacia área de peralte más adelante van a ver por eso es lo que pueden ustedes observar o pueden darse cuenta que no puse el color muy 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 vivo en la parte de punta aquí en punta como pueden observar estamos aplicando el color que les dije que es de la mezcla como doradita entre café y dorada para que ustedes lo puedan observar aquí a continuación con unos pequeños destellos como doraditos está muy bonita lo que es la mezcla no me acuerdo de qué marca es pero está muy bonita vamos a estar haciendo y realizando la siguiente uña aquí vamos a estar observando cómo es que le vamos a ir haciendo en la aplicación como pueden observar vamos a estar haciendo la aplicación de la técnica de reversa lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula y vamos a jalar lo que es la sonrisa hacia peralte hacia lo que es el largo de la uña recuerden que la técnica de reversa se hace dependiendo el largo de la uña de ese es de lo dependemos del largo de la uña es lo largo de la almendra que va que va a quedar o que debe de quedar más bien para que el diseño se vea estético y no se vea pues raro no vamos a estar presionándolo y formando la zona de sonrisa con la punta del pincel como pueden observar aquí a continuación vamos a estar haciendo la aplicación de la mezcla en zona de sonrisa lo vamos a ir aplicando aquí a golpecitos a palmaditas para evitar subirnos a la parte de sonrisa y mancharla después de esto vamos a empezar a difuminar como ustedes pueden observar aquí en el vídeo vamos a empezar a difuminar y vamos a aplicar otra perlita recuerden chicas que las uñas cuando las estamos realizando las uñas se ven súper súper feas así que pues no se preocupen porque al final es lo que cuenta lo que cuenta es ya cuando hacemos el finalizado o el terminado del diseño de las uñas vamos a solamente a planar muy bien los laterales este diseño este vídeo no está nada editado nada adelantado así que es en temporal real y pues aquí van a ir viendo lo que vamos a estar aplicando como pueden ver a un costado está la hoja de oro la que estamos haciendo la aplicación aquí en estos momentos vamos a aplicarlo en diferentes partes de la punta de la uña hacia media uña en diferentes trozos también grandes pequeños y medianos como pueden ustedes observar aquí a continuación vamos a ir aplicándolos de esta forma después de esto así va a quedar lo que es la uña y vamos a empezar a encapsular aquí pueden observar ustedes cómo es que quedó lo que es la punta un poquito saturada pero pues no importa porque es lo que queríamos que quedara un poquito saturada que se viera el color dorado estas uñas son para esta temporada de otoño invierno chicas así que las pueden utilizar para este tipo de temporadas están muy bonitas están como muy sutiles o cómo se le podrán decir como muy discretas no discretas sino que para como pues sí para las señoras que les gustan las uñas serias que no les gustan muy llamativas así muy conservadoras están gracias están conservadoras chicas las uñas llevo a decir un disparate pero las uñas así que vamos a seguir encapsulando ustedes pueden observar aquí en punta cómo aplicamos la perlita y la difuminamos aquí vamos a aplicar la última perla miren en punta vamos a darle grosor y vamos a difuminar hacia área de sonrisa sin llegar a subirnos a sonrisa como pueden observar ustedes la técnica de reversa no la estuve encapsulando mucho mucho porque pues ya le había dado el grosor suficiente aquí en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo o trabajando otro tipo de diseño que es con las mismas mezclas pero en diferentes posiciones ustedes aquí van a ver cómo es que vamos a hacer la aplicación de esta uña empecé de una manera media extraña hasta yo me saqué de onda pero pues ya lo había empezado de esta manera así que ya solamente lo que me quedo es difuminar hacia ambas partes chicas como pueden observar aquí en el video la punta no queda muy 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 pigmentada con la mezcla esta mezcla chicas se utiliza arriba o sobre base oscura así como lo pudieron ver en el dedo del anillo en el dedo anular ahí hicimos la aplicación sobre base en chocolate así que quedó muy bien ahí se puede observar como tipo color cobrizo o algo así se ve muy bonito aquí lo que estamos aplicando es hoja de oro lo vamos a aplicar en esta parte como pudieron observar pues hicimos la la primer capita de base con la mezcla y desde área de cutícula hacia abajo vamos a estar difuminando el color chocolate este color chocolate es de la marca de fantasíneos es muy bonito sirve tanto para tercera dimensión como para aplicación de uña pero yo pues en este caso lo apliqué en la uña en la base para hacer este diseño el diseño está bonito chicas está chistoso está muy pues está para este tipo de ocasiones para este tipo de temporadas si gustan ponerle o quitarle lo que ustedes quieran yo solamente recuerden que siempre les traigo compartir para darles una idea o algún tip que puedan ustedes agarrar del diseño lo que no les sirva pues desechenlo y lo que les sirva pues agárrenlo para la aplicación de sus uñas vamos a estar encapsulando como pudieron ver estuvimos aplicando la primer perla en zona de peralte después de esto nos vamos a ir a área de cutícula vamos a presionar bien la zona de cutícula de cutícula perdón con la punta del pincel y con el cuerpo vamos a ir difuminando despacio para dejar uniforme lo que es el encapsulado recuerden que las bases obscuras siempre se humedecen antes de encapsular porque así evitas dejar poritos blancos o burbujas ya después de esta perla que pusimos un poquito más abajo del área de peralte vamos a difuminarla muy bien para que nuestro acrílico pues como les dije nos quede parejo vean como se ven estas uñas están medias bonitas están chistosonas chicas pero pues bueno aquí vamos a empezar a limar con una lima 100-100 primero retiramos faldones después nos vamos a ir a laterales quitando el excedente de lo que nos pudiéramos ayer haber pasado o haber dejado cualquier tipo de bordito pues lo vamos a retirar con esta lima 100-100 recuerden que la 100-100 es para devastar acrílico y es la que se utiliza pues para darle forma y estructura a una uña si no eres buena todavía con el drill porque si ya tienes drill pues lo mejor y más recomendable es que utilices el drill para evitar tardar tanto tiempo en lo que es la limada aunque si dejas un encapsulado perfecto o más o menos casi perfecto pues vas a tardar lo mínimo en limar vamos a pulir muy bien la uña porque recuerden que siempre hay que pulir nuestros trabajos para que se vean más presentables vamos a pulir muy bien estoy utilizando un buffer de la marca mc al igual que la lima es de la marca mc chicas muy buenas por cierto este por si las quieren adquirir pues ahí en sus tiendas de uñas y todo eso búsquenlas están muy buenas así es como quedó la limada de las uñas vamos a empezar a hacer la víbora chicas que como dijo quien dijo que parecía una anaconda está muy gorda chicas la verdad la dejé muy gorda como que me pasé miren ahí hasta este momento iba bien iba delgadita pero no sé por qué le tuve que aplicar más más este como se dice gel para para hacer las uñas déjenme me acuerdo como se le llama este para el poli gel perdón es poli poli gel poli gel chicas es entonces le apliqué más y aquí vean el desbarajuste que estoy haciendo la verdad no me hallé con ese poli gel creo que lo mejor lo había hecho con el acril con el gel de construcción me hubiera salido más bonita aquí vean como que aquí iba apenas iba haciendo lo que es la forma pero como que dije no es que le falta como que más más largo lo que es la víbora como como que otra vueltecita pues me hubiera faltado como que le hice el inverso entonces como que no me gustó ahí fue cuando le cuando ya empecé a ver y dije no es que no me gustó como que mejor no la voy a subir aquí lo que le está haciendo formar la cabecita en una forma de rectángulo de de como se llama rombo perdón y aquí le quería formar otra parte pero ya dije no si la formó de esta manera al último quedó así miren parece una anaconda panzona entonces no me gustó chicas la verdad no me gustó para nada está muy gorda acababa de comer se acababa de comer al ciervo de mi vecino ay chicas perdónenme pero es que la verdad si me da ahorita que la estoy viendo está muy gordita chicas la verdad que es ay no no lo hagan en casa chicas eh bueno total que hice una 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 base café y lo que le vamos a poner es el efecto ojo de gato porque tenía un esmalte que daba casi la tonalidad de el color que estaba haciendo la aplicación de las uñas chicas ay perdónenme entonces aquí lo que hice es aplicar una capita una base café oscura y aquí puse el efecto el esmalte ojo de gato o efecto ojo de gate de gato y aquí ya estoy pasando lo que son los limán chicas para hacer el efecto se ve chistoso chicas está bonito perdón y aquí por último chicas ya ni cristales le puse este diseño porque la verdad dije yo que si ya le ponía algo más le iba a regar poquito peor entonces el diseño pues ahí está ahí quedó se ven más o menos tan chistosa espero que a ustedes les haya gustado algo de este video y así no son las uñas de perdida de la anaconda que hicimos al principio y pues que le den un like al video ya de perdida nada más de puro compromiso ¿no? un me gusta y si tienen vergüenza si no tienen vergüenza compártanlo todavía o sea si chicas la verdad yo sé que me pasé las uñas no están feas feas como quien dice pero no son de las mejores que yo he hecho chicas y pues bueno aquí les yo les traigo compartir lo que sale de la a lo que sale en la en el momento en la mesa de trabajo en la mesa de uñas lo que sale de mi cabeza a veces la riego y pues bueno miren el resultado final feas feas no están las pobres pero pues ahí está más o menos pues que más les puedo decir chicas suscríbete da like comenta y comparte y yo te espero en otro próximo video recuerda vivir para soñar y crear para respirar soy tu amigo Diboneos y nos vemos en otro próximo video chaito valdez